una vez que usted está en filmora y ha cargado lo que es su vídeo en la parte superior usted va a encontrar acá bueno ya sus imágenes y todo lo que usted vaya a subir acá al filmora para editar su vídeo entonces para que usted pueda ingresar lo que es textos imágenes de su vídeo usted tiene que ir creando acá capas si usted lo observa en la parte inferior tiene usted acá lo que es el ingreso ya de su vídeo y en la parte superior se va a encontrar hay una franja de color un poquito oscura y ahí vamos a ir colocando todo lo que usted va a ingresar en su vídeo en este caso vamos a ingresar una imagen vamos a dar clic por acá la imagen con clic sostenido le arrastra acá lo que es el editor a esta franja le suelta y comienza usted ya tiene acá una segunda capa si usted lo observa así que para lo que es en este caso vídeos entonces acá usted le va a manipular su imagen para desplazar a la parte donde usted quiera colocar entonces para editarlo de mejor manera lo que es su imagen le va a dar doble clic a la imagen y a esta imagen si usted lo observa acá en la parte superior derecha ya le asoma la imagen ahí en todas partes del vídeo entonces con su mouse se dirige a los extremos de la imagen y con eso usted le puede arrastrar achicar agrandarle a lo que es su imagen en este caso yo le voy a colocar un poco más pequeño y le voy a desplazar con clic sostenido hacia la parte superior derecha o donde usted le vaya a ubicar en este caso a su vídeo pues de esa manera usted va insertando imágenes en su vídeo ahí como ya tiene usted ya ubicado acá su imagen le vamos a dar clic ahí en esa pestaña que dice ok le damos clic y ahora vamos a ingresar un texto si usted quiere ingresar un texto en su vídeo vamos a hacer el mismo procedimiento nos venimos acá a diferencia nos vamos a ir a la parte superior título y en título usted va a escoger el texto que va a ingresar en su vídeo en mi caso yo voy a darle clic en este texto si de igual manera no usted le arrastra y la recomendación ahí no colocarle el texto en la capa donde usted está colocando la imagen sino colocarle en la parte superior para que usted tenga que organizado lo que es capas de vídeo capas de imagen y capas de texto entonces este texto de igual manera usted lo desplaza la parte donde que usted desee dentro de su vídeo le damos doble clic y aquí ya va a sumar su vídeo si usted observa en su texto en el vídeo si entonces en la parte izquierda se va a encontrar acá el texto le damos clic ahí y le colocó usted ahí el texto que usted desee colocarle no así va a poner acá bienvenido sí y le ubicamos de igual manera no al texto le da clic usted por acá y le ubicamos acá el texto en este caso por la parte superior sí y le selecciona usted por ahí un color si al texto por ejemplo acá de este color no le damos clic acá en ok y con eso usted ya tiene ubicado acá lo que es sus imágenes y sus textos en el vídeo para que le observe cómo queda le damos clic acá en play y le va a quedar de esa manera ahí el vídeo y mientras va a sumándose la línea roja en su en su en su vídeo va a ir a sumando las imágenes de esa manera usted ubica textos imágenes y también elementos de que usted desee colocar de la manera como está en el vídeo espero haberle ayudado en esa parte cita si usted necesita alguna otra ayuda nos indica nada más si le grabó hay un vídeo tengo una excelente noche